Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 90 segundos de fin de semana. Tres proyectos regionales marcarán una buena parte de lo que será la administración del gobernador del departamento, Silvano Serrano, con el apoyo del gobierno nacional. El primero de ellos es el centro de convenciones para el cual ya hay plena disponibilidad y se dispondrá de la actualización de los estudios y diseños para poner en marcha esta iniciativa. El segundo proyecto es la construcción del Parque Gran Colombiano, que también estaría ubicado en el municipio de Villa del Rosario y para el cual también ya hay un proyecto aprobado, unos estudios y unos diseños que hicieron unos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Esta es una obra que impulsaría el gobernador del departamento con el Ministerio de Cultura. Y el tercero es la puesta en marcha de la agencia de inversiones que dará el impulso a las zonas económicas sociales especiales. El gobernador ha dicho que esas obras se trabajarán con mucho énfasis sin dejar de lado los proyectos que se impulsarán para los demás municipios en el departamento. La empresa Ipsos entregó las cifras anuales de la aprobación de los líderes de opinión de América Latina sobre los presidentes de la región, donde el mandatario de los colombianos, el presidente Iván Duque, tuvo una aprobación de estos líderes de opinión del 43%. Allí ocupó el primer lugar el presidente de Uruguay, que termina su periodo presidencial este próximo mes de marzo con una aprobación del 65%. Pero también se supo que entre los líderes de opinión en Colombia, la aprobación del desempeño del presidente Iván Duque se reduce del 43% al 37% y solo el 9% lo aprueba firmemente. A pocos días de cerrarse las inscripciones para estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, el gobierno municipal no ha sacado avante los respectivos contratos. La disputa se centra en la manera como se otorgarán esos subsidios para los alumnos becados. Precisamente hoy el secretario de Educación, Carlos Arturo Charria, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde deja ver su postura frente a este tema. Él escribió lo siguiente. Los subsidios de matrícula deben otorgarse con criterio social y calidad académica. Transparencia y claridad en la entrega será nuestra prioridad. Convocatorias abiertas para que más cucuteños puedan beneficiarse. Deben fortalecer la calidad educativa en universidades y colegios. Al cierre de este programa de 90 segundos de hoy no están firmados los convenios y se espera que la alcaldía defina este asunto lo más rápido posible. Fenal Concepcional Cúcuta en un pronunciamiento dejó saber que debe combatirse la invasión del espacio público la cual se desbordó en el pasado mes de diciembre. La agremiación ha dicho que no se puede permitir el desorden en ninguna época del año. Y que se debe respetar el espacio público que le pertenece a los cucuteños. Textualmente una parte de la misiva dice lo siguiente. El caos se apoderó del centro. Las ventas ambulantes en especial se tomaron de forma exagerada el centro comercial a cielo abierto. Sitio que insistimos debe ser respetada en todas las épocas del año y en el cual como política no debemos ser tolerantes con la ocupación de este lugar. Ya que este como el Cerro Cristo Rey y otros lugares íconos de la ciudad deben permanecer para el disfrute de todos. Finalmente Fenalco ha invitado al alcalde de la ciudad Jairo Yañez para que trabajen conjuntamente en la construcción de políticas públicas que puedan construir una mejor ciudad y se respeten los derechos de todos. Estos son los resultados del sondeo de opinión realizado ayer en nuestro fanpage arroba magazine en la mira en el cual la pregunta fue la siguiente. ¿Usted cree que la política de recuperación del espacio público dispuesta por el alcalde va por buen camino? Con 578 votos los resultados fueron Sí, 60% y no 40%. Y para este día tenemos un nuevo sondeo de opinión. La pregunta es la siguiente. De las personalidades de la región, ¿cuál cree usted que debería ser la persona designada para dirigir la agencia promotora de inversión de la CESE? Participe desde ya con sus comentarios en nuestro fanpage arroba magazine en la mira y los resultados los estaremos dando el próximo lunes. Y a propósito del tema del Cúcuta Deportivo, que va bien porque están firmados ya los contratos para que el equipo juegue a partir del mes de febrero en la ciudad de Cúcuta sin ningún inconveniente. El alcalde de Cúcuta le entregó estas frases a nuestro comentarista deportivo, Freddy Figueroa, y dice lo siguiente el alcalde de Cúcuta. Yo soy un cucuteño más que quiere el bien del equipo y quiero defender el patrimonio más importante que tiene la ciudad de Cúcuta. Estoy presto a conversar con todos y mi despacho está de puertas abiertas, incluyendo a todo el Cúcuta Deportivo. Muy bien, alcalde. Gracias por apoyar nuestro equipo, doctor Jairo Yañez. Nos vemos el lunes. Buen día para todos. ¡Gracias!